Nunca dejen de ser ustedes mismos, recuerden ser felices hoy y siempre. Hola a todos, yo soy Gabo Explode, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les tengo maravillosas noticias y es que por fin Rainbow High ha revelado las nuevas muñecas de Shadow High. Estamos hablando de las gemelas Verónica y Naomi, estas gemelas que hemos esperado desde hace mucho tiempo, desde que salieron los prototipos de Shadow High y es que cuando vimos el primer capítulo de Rainbow High mencionando a Shadow High, vimos a las gemelas y todos estábamos ansiosos porque por fin se filtraran las muñecas, pero tuvimos que esperar mucho para que la MJ sacara a estas gemelas maravillosas que muchos coleccionistas y fans de Shadow High y Rainbow High estábamos esperando. Por fin ya tenemos la primera imagen de estas dos muñecas tan fantásticas que por lo visto, aparte de tener un outfit maravilloso y aparte de estar muy guapas las dos, estas muñecas si vienen con las uñas muy pero muy largas, así como muchos coleccionistas queríamos que estas muñecas tuvieran las uñas muy largas ya que así aparecen en la caricatura, en la serie animada de Rainbow High y pues sí, las muñecas si van a tener las uñas más largas de lo normal que cualquier otra muñeca Shadow High porque ya ven que las Shadow High tienen las uñas un poquito más largas que las Rainbow High y eso es fantástico, pero resulta que estas gemelas Verónica y Naomi sí tendrán las uñas aún más largas y eso va a ser fantástico. Se rumora de que el precio de estas gemelas serán de 70 dólares aproximadamente. Y bueno, también otra noticia que les quiero dar que es de Rainbow High y es una noticia maravillosa porque por fin han revelado la muñeca de Ainsley esta muñeca que tanto hemos esperado, este personaje que a muchos nos ha gustado desde el inicio de Rainbow High y es que es una de las chicas que aparece de este trío de amigos donde está Avery, creo que así se pronuncia, que es la chica que usa pelucas de hecho ya tenemos una muñeca de ella y del otro chico que no recuerdo cómo se llama pero que también es muy lindo, es como River Kendall pero con el cabello creo que es... no sé si tiene el cabello rosa o algo así, no muy recuerdo a este chico pero que es muy pero muy lindo bueno, por fin tenemos la muñeca de Ainsley que es la chica un poco más dark que desde un principio creímos que este personaje fue la que prácticamente filtraba información de Rainbow High a Shadow High bueno, eso es lo que muchos hemos creído desde el primer capítulo donde hacen mención a Shadow High en Rainbow High y pues bueno, por fin tenemos la muñeca de Ainsley es una muñeca que tanto hemos esperado con emoción y que por fin la MGA nos ha revelado la primera imagen y bueno, ahora sí vamos a ver estas imágenes a continuación y bueno mis amigos, ustedes qué opinan están ansiosos por estas gemelas Verónica y Naomi y están ansiosos por esta muñeca de Ainsley la verdad yo sí estoy ansioso y las quiero en mi colección son tres muñecas hermosas tanto de Shadow High como de Rainbow High son de la misma línea de muñecas y eso a mí me encanta están muy bien elaborados la MGA no nos decepciona siento que cada vez se está haciendo un mejor trabajo y bueno, como coleccionista sí estoy ansioso ustedes realmente ansían estas muñecas ya quieren verla en persona quieren tenerla en su colección qué les gusta, qué es lo que no les gusta de estas nuevas muñecas todo pónganlo aquí en los comentarios y ahora quiero hablarles de la nueva muñeca Barbie de la Bernie Cox y es que, debo ser honesto la muñeca no me gustó y eso que era una muñeca que yo esperaba con ansias porque creo que es la primera muñeca Barbie transgénero y yo estaba muy pero muy ansioso por esa muñeca Barbie pero resulta que pues no fue tan de mi agrado el molde de rostro bueno, la forma en cómo le pintaron los ojos la verdad no me gustó de hecho en redes sociales en Facebook, en los grupos de Barbie ya le están haciendo memes la están comprando con otras muñecas que no fueron un éxito por lo mismo que estaban muy feas y pues bueno no sé por qué Mattel hizo eso con la muñeca Barbie de la Bernie Cox la verdad era una muñeca que prometía demasiado y que muchos fanáticos de Barbie de la Bernie Cox estaban ansiosos por ver y pues vaya decepción pero bueno, ustedes opinen aquí les dejo esta imagen con la muñeca Barbie y bueno, qué opinan de la nueva muñeca Barbie de la Bernie Cox ustedes la comprarían qué les ha gustado y qué no todo eso quiero saberlo en los comentarios y bueno, aprovechando de que estamos hablando de Barbie esta vez quiero hablarles de una nueva muñeca Barbie que es parte de las Dreamtopia esta línea de muñecas Barbie casi no es muy de mi agrado pero resulta que han filtrado a una nueva muñeca Barbie sirena a mí sí me fascinan las sirenas solo que las de Dreamtopia no me gustan tanto porque se me hacen muy sencillas muy... no sé siento que no es el tipo de sirenas que a mí me gustan pero resulta que acaban de filtrar a una nueva sirena de esta línea Dreamtopia de Barbie y está hermosa tiene el rostro muy pero muy bello está hermosa esta muñeca Barbie yo quedé fascinado y es por eso que aprovecho este video para enseñarles las siguientes imágenes y bueno esto ha sido todo lo de esta sirena que apenas han revelado de la línea Dreamtopia de Barbie ustedes qué opinan yo la verdad quiero esta muñeca Barbie sirena para quitarle la cabeza y ponérselo a un nuevo cuerpo y bueno hablando de Barbie por qué no aprovechar a hablar de las nuevas Barbies Cutie Reveal que la verdad ya vimos la primera serie y están hermosísimas pero ahora nos toca ver la segunda serie para ser honesto yo ya tengo mi favorita que es la chica que tiene el vestuario o la botarga yo así les digo de un este perezoso es un oso perezoso está hermosa esa muñeca Barbie sí me gustó muchísimo las otras dos no fueron tan de mi agrado pero la muñeca Barbie que tiene el vestuario de perezoso esa sí me gustó muchísimo y pues bueno vamos a ver las siguientes imágenes y bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy ustedes qué opinan de estos nuevos lanzamientos tanto de la MGA como de Mattel ustedes qué comprarían qué no comprarían qué les ha gustado qué es lo que no les ha gustado todo eso quiero saberlo en los comentarios y bueno yo soy Gabo Explode aquí me despido nos vemos en el próximo video hasta luego mis amigos mis amigos aquí les comparto algunos videos que pueden ser de su agrado nunca dejen de ser ustedes mismos recuerden ser feliz hoy y siempre que no les ha gustado